Buenas señoras y señores, aquí con una noticia desafortunada y es que Nicolás Pacheco ha quedado fuera de la final, ¿no? Nicolás Pacheco lo dejó todo en la conferencia, pero cayó en esta ronda de muerte súbita a la cual él llegó en medio de la polémica porque él, su entrenadora, Jessica Galdós, estaba argumentando que no le debieron descontar un punto y le descontaron, presentaron reclamos, no, dijeron que el reclamo era improcedente fue a jugar el repechaje en un sextuple empate y ya no clasificó, ¿no? quedó puesto 8, una tristeza, sin lugar a dudas aquí podemos ver imágenes también de su gran actuación en una ronda previa ahí al respecto cómo está disparando Nicolás Pacheco claro que sí, estas imágenes han sido captadas desde el mismo escenario no ha sido transmitida por las imágenes de las cámaras oficiales y aquí, bueno, fuerza Nicolás Pacheco, vas a tener tu revanche está totalmente desconsolado por el resultado, ¿no? de esta eliminación sobre todo porque tuvo una excelente participación aquí y este tema del descuento del punto lo ha descuadrado y lo ha dejado ahorita desconsolado pueden ir, señores y señores, ahorita a sus redes y apoyarle es lo que se merece este crack esto es lo que se merece esa persona que se ha estado esperando por dejarnos bien a los peruanos aquí a puertas del bicentenario, claro que sí el rincón del hincha tuitea orgullo peruano, nada que reprocharle a este deportista que lo dejó todo por nuestro país es verdad, justo lo que comentaba gracias Nicolás Pacheco un retweet y like para Nico bueno, no sé si te doy un retweet pero sí te voy a dejar el like de todas maneras, ¿no? ahorita vamos a continuar aquí nunca debemos olvidar que Nicolás Pacheco no debió jugar el repechaje ya que le quitaron un punto injustamente sea cual sea el resultado, gracias desafortunadamente fue eliminado y Patricio llora de impotencia y bueno, aquí también continúan el tema con los resultados de Estefano Pizquiera María Belén Basso y Paloma Smith también al respecto pero no olvidemos algo no olvidemos algo ese señor Nicolás Pacheco se sacó la mugre no puede ser una palabra más fuerte pero ustedes la interpretarán, ¿no? se sacó la mugre se puso lo que se tenía que poner se esmeró con todo y se juzgará más adelante si es que en realidad se le debió descontar o no ese punto probablemente ya más adelante escuchemos declaraciones de su coach de Jessica Daldós a ver qué pasó por qué su reclamo ¿no? eso es básicamente lo que ha sucedido una vez más reitero mis aplausos para Nicolás Pacheco un grande Nicolás un grande nada de sentirse bajoneado nada de sentirse adelante adelante, adelante no sea representado como se debe yo me siento representado muchas gracias a Nicolás Pacheco un saludo estamos hablando chau chau